Hoy salgo pa' la calle sin rumbo Como un vagabundo sin rumbo Hoy sí que no hay nada que me pare Hoy una gatita me llevaré La luna está llena y la disco llena es soltera Y andan coqueteando Así de seguro que voy a encontrar lo que ando atacando El barretumbe suena como es Hoy una gatita me llevaré